En esta oportunidad el Dr. Sebastián Yanceb, especialista en emergencias médicas, se dirige a nosotros de esta manera. Gracias a todos por estos segundos de atención. Como miembro de la Asociación Uruguaya Emergencista y trabajador en comisión asesora en la misma, es que vamos a dedicar unos segundos a hablar de las unidades terrestres de asistencia médica de emergencia. Las unidades móviles, las emergencias móviles. La medicina de emergencia es una especialidad que desde el principio del siglo es avalada a ejercerse en el territorio de la República. Creemos que la misma le da una asistencia y una calidad de asistencia a los usuarios. Por eso es que la impulsamos e intentamos día a día mejorarla. Esta misma calidad asistencial y seguridad al paciente que entendemos los emergencistas podemos dar, creemos es sumamente importante y válido incorporarla al decreto 309 del 2018 del Ministerio de Salud Pública en referencia a las unidades terrestres de asistencia médica de emergencia. La misma, esta normativa me refiero, creo que sería oportuno ayornarla e incluir, creo y creemos desde la comisión, e incluir a la medicina de emergencia dentro de las especialidades, vaya si lo será afín, la medicina de emergencia para la emergencia móvil, incluirla dentro del artículo 15, en referencia a la dirección de móviles. Bueno, muchas gracias a todos.